¡Hola chicos! Bienvenidos a mi canal, soy Axel y estamos otro día más con The Legend of Zelda Skyward Sword. Bueno, conseguimos hacer la última idea, creo que lo hice a la segunda. Estoy muy orgulloso de mismo, me siento muy realizado como persona. Y ahora teníamos que venir por aquí, porque habíamos obtenido la gema esta roja. Y teníamos que venir por acá. Y aquí. Aquí era. Vale, esta mazmorra la recuerdo como muy asquerosa, porque me costó bastante completarla. Así que vamos a ver cuántos vídeos me cuesta completarla, ¿vale? Porque estoy un poco cagado. A ver, pero lo que no me acuerdo era cómo salía la mazmorra. Pues me parece muy bien todo. ¿Hola? Bueno, pues nada. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Adiós! Espero que eso caiga al mar, no le caiga a nadie en la cabeza. ¡Ah, salía de ahí! ¡No me acordaba! ¡Madre mía! ¡Destruye más si quieres! ¡Ala, y eso! ¡Ostras! Como yo soy tan fino con el mando... En fin. Amo, aviso importante. Hay un 85% de probabilidades de que la Trifuerza esté oculta dentro de esa construcción. Estimo que el momento de acabar de una vez por todas con el Heraldo de la Muerte, como Zelda encomendó, está cada vez más cerca. Ox. Vale. Mi puntería sobrehumana me va a ayudar en esta ocasión. Vale. Lo estoy haciendo. No puedo ir. No puedo. No puedo ir más rápido de lo que quiero. O de lo que puedo. Quiero ir rápido. Lo que pasa es que no puedo ir rápido. Tengo que ir de una en una, que es un poco coñazo. ¿Y aquí me puedo bajar ya? Sí. Ox. Bueno, la última mazmorra del juego, creo recordar. Bueno, hay Link super épico. Vamos allá. Con qué fuerza y pasión sube la escalera. Yo lo haría un poquito más lento. Bastante más lento. Torre Celestial. Ay, Dios mío. Esta era la de los putos cuadraditos, tío. Es que le tengo un asco a esta mazmorra. Ox. Ahí están los cuadraditos. Ahí están los cuadraditos. Que ahora, a saber tú cómo es. En fin, vamos a coger este cofre. Oh, el mapa de la mazmorra. Ahora podrás consultar en todo momento tu posición y los lugares aún por explorar. Ox. Vale, eran... Ocho habitaciones. Ocho habitaciones. Y en tres hay una parte de la trifuerza y había que completar las tres. Aviso importante, amo. Percibo la presencia de tres fuentes de energía sagrada en el interior de este edificio. Confirmo que se trata de la trifuerza. He registrado en el mapa los lugares de donde emana dicha energía con el símbolo triángulo. Ox. Gracias, Fade. Vamos a ver los cuadraditos. Yo tengo trauma con esto. A ver. Esto era aquí. ¿Y esto así? Yo recuerdo que no tenías que buscar... Porque ahora no puedo... Que va, no puedo. Que va, que va, que va. No. Era así. Se movía. Tenías que ir a un sitio. En ese sitio voy a volver a mover los dedos. Tengo información importante para el amo. Según mi análisis, estas vibraciones son debidas a importantes alteraciones estructurales acaecidas en el interior del edificio. Ahora ha quedado así. ¿Y los círculos eso que son? Serán puntos de guardado. Sí, son puntos de guardado, creo. Como resultado de las mismas, ahora es posible avanzar hacia la estancia contigua. Vale. Estimo que manipulando este panel de control es posible llegar hasta las tres partes de la trifuerza. Vale. Entonces habrá que llegar a un sitio donde podamos volver a mover las alas. Pero ahora, cada sala era como una mazmorra entera, quiero recordar, y era una mierda. Pero bueno, ¿qué esperabas que era la mazmorra final? No llevas a tú aquí ir de rositas. Vale, ya empezamos con que tengo que buscar algo. A ver si es de algo de aquí. Ah, mira, que aquí hay cosas. Ah, es que a lo mejor tengo que ir por aquí. Y yo por donde quería ir, era para ir rápidamente de una mazmorra a otra. Oye, esto era con el látigo, ¿no? Que ya ni me acuerdo. Es que vosotros no sabéis lo que llevo sin jugar a esto. Uf, ¿y ahora qué? Vale, no, en serio, ¿ahora qué? ¿Tengo que ir al cable ese? No, que va, que va, que va, que va, que va. A ver, un, dos, tres, repito otra vez. ¿Cómo hago yo esto? A ver con el bicho, a ver si puedo cortar el cable ese. ¿Qué pasa con la vida? No lo entiendo. A ver, el látigo. A ver, voy a ir allí. Con el bicho, a ver qué hay allí. Ahí. A ver, voy a ir con el bicho. Ahí. Para ver si hay algo allí que puedo coger o no sé. ¡Ah, Mika! Ahí. Ahora sí. ¡Uf! 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 Esto se me ha dado muy mal, ¿eh? A ver, que lo he hecho a la primera, pero... ¡Ah! Coño, la mierda de la escultura esta se llamaba, ¿no? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ahí. A la mierda la escultura. A ver. Eh... ¿Qué hago yo ahora con la vida? ¿Por qué? ¿Te pone esa visión? ¿Qué hago yo ahora? A ver... ¡Ay! Con las garras ahí, a ver si me puedo enganchar. Sí, exacto. ¡Uy, tío! El pájaro, ese no me gusta, ¿eh? El arco. ¡Ah! ¡Ay! Muy bien. Entonces ahora sí. Con las garras. Me meto para acá. Me meto para acá. ¿Y qué hago con la vida? Que voy para allá. Voy para allá, voy para allá. ¡Uy! Vale, aquí puedo. ¡Ay! ¡Uf! ¿Llego? Creo que sí. ¡Buah, tío! ¿Qué se cree esto? ¿Totón Rider ahora? Eh... Cuando queráis, fuego. El fuego que le pasa. No se quita. Ah, es cuando llego. Ah, que hay bichos ahí. Espérate, espérate. A ver. A ver si con las bombas esas... ...puedo dar un poquito de porcula a esos bichos. ¡Ay! ¿Has matado a los tres? Dime que sí. ¡Uf! Good. A ver. A ver si no me han matado a los bichos. Me voy a caer yo. ¡Uy! ¡Uy! Esto no se cae, ¿verdad? Vale, ¿ahora qué hago yo con la vida? ¿Saltar así porque sí? ¡Oh! Un momento. A ver si me puedo impulsar con aire. Exactamente. ¡Corrrrr! ¡Ah! Empiezo desde... ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Uy! Muy bien, Link. A ver, va a lanzarte bien. ¡No! ¡Uy! Venga. ¡Ay! ¡Uy! 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 Que huyo muy flopado. A ver. Esto es para ir más rápido por aquí. Ox. 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 Vale. Siguiente... Eh... ¿Dónde es el mapa? Aquí. Ox. ¡Vámonos para allá! ¡Ostras! No, de estas cosas no me gustan a mí. Hay flechas. A ver. Me van a venir los mierder estos, tío. Y no me gustan. A ver. Coge. Y es en plan... Quiero que me venga solo uno. Tiene la espada eléctrica, tío. Sí, tío. Es que... Uf. Con la espada eléctrica paso. Paso, paso, paso. ¡Buah! ¡Buah! Un momento, un momento, un momento. A ver. Vamos a analizar todo esto. ¿Y esto no lo puedo romper yo siendo viejo? Ahí me voy a poner el arco. Arco, arco, arco. Arco, arco. Que para algo me habrán dado la flecha, digo yo. ¡Uy! ¡Ah, capullo! ¡Tío, qué capullo! ¡Tío! Creo que no es con el arco. Porque el vacile este ya... No me gusta. Con el tirachina ni de coña. A ver si es con... Que a la hélice le hago algo. No, pero parece como que la paralizo. ¡Uy! Sube, sube por tu vida. Sube por tu vida. Vale. A ver. Eso. Eso a lo mejor lo puedo... ¿Lo puedo poner bien? A ver. Vale. Creo que sí lo puedo poner bien. A ver. Exactamente. Exactamente. Valencia me libró del caquita este. Lo malo es que me he gastado flechas, tío. No. Esto tiene que ser con... Con lo otro, supongo. Vale. Pues vamos para abajo. Tengo que lanzar. ¡Ah! Y lo lleva para arriba. No lo he entendido muy bien. No lo he entendido muy bien. Trae para acá. Vale. A ver. Aquí... Eso está puesto mal, ¿no? Vale. Lo tengo que poner como que por aquí, ¿no? Supongo. No sé. ¡Uy! ¡Ah! Mierda. Ah, no, espérate, espérate. Quiero entrar aquí. Quiero entrar aquí. Un momento. ¿Y esto qué es? Bueno, voy a tener que ir... Eh... Haciendo cosas. Vale. A ver. Eh... La vida. Ah, mire. Y se lo pongo así. Y lo pongo aquí. Así se puede ir moviendo bien. ¿En qué dirección? Ahí. Venga, y ahora para el otro. Eh... No, vamos. Mete el caño, mete el caño. ¡Uy! Que me voy a caer. Vale. ¿Y ahora? Vale, soy... Ah, no, 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 no. No soy tonto. Porque es que el de este tenía que estar... Eh... Link tenía que estar aquí. Vale. ¿Puedo hacer que vuelva? A ver. Sí, exacto. Exactamente. Pero ¿cómo lo hago? Tengo que abrir esa puerta. ¿Esa puerta? ¿Aquí hay algún interruptor para abrirla? ¿Algo en la vida? No sé. No. ¿Cómo hago? ¿Puedo con la garra? No. No. ¿Pero cómo hago para meter peso ahí? ¿Hay alguna piedra? ¿Algo para empujar? ¿Quizás el propio cronolito? No creo. No, no, no. No puede ser. Estoy un poco hecho un lío. A ver, voy a intentar. Que no va a servir de nada, pero... Aquí ha cambiado algo. Aquí no. No, nada de nada. A ver, voy a volver a intentarlo. Amigo, 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 amigo. Es que allí hay algo. Ahí se puede hacer algo. A ver. A ver, tengo que cerrar esto. Pero puedo hacer algo ahí. ¿Qué es? Vale, eso. Con el arco. Bueno, el pulso de mierda que tengo. Bueno, bueno, bueno la puntería. Bueno la puntería. Ahí, muy bien. Perfecto. Guay. Muy bien, vámonos por aquí. Cuidadito. Vale, por ahí. No tiene que ir. Le tendrá que ir por aquí. Exactamente. Creo que tengo que ir corriendo. Solo un bicho hecho. Vale, pero pronto te vas a quedar sin... Sin vivir. ¿Pero eso para cuando es? Ah, no, 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 no. ¿Y aquí qué? ¿Qué pasa? Aquí nada. Aquí que lo abro yo. Y ya está, me viene. Ya está. No hay drama, ¿no? Exactamente. Exactamente. A ver, pero... Esto no puede ser así de fácil. Aquí, a ver. Vale, pero... ¿Qué? Tan fácil no puede ser. Ah, mira. Para venir aquí. Ok. Tan fácil no puede ser. ¿Ves? Tan fácil no podía... ¡Amigo! ¡Amigo! Ya sabía yo. No, 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 no. Vale, 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 vale. Ya me parecía a mí que era muy fácil. Vale, a ver. Lo pongo de la otra manera. Pues como sea con el arco, tío, me van a dar un poco por... Por donde yo me sé. Bueno, con el tirachín, a ver. Puedo probar con el tirachín. Mira. Con las motivations. ¿Qué va, tío? Que soy... ¡Soy penoso! Tío, en serio te lo digo. Soy súper penoso. Voy a matar a estos porque he terminado la vida entera. A ver. A ver. El tirachín no puede ser... No, tiene que ser con el arco, tío. Tío, no. Es que ya se me han acabado las balas. Ya no puedo. A ver. Por aquí, tío. Y si entro y salgo... ¿Puedo recibir más flechas? Tío, la puntería... En serio. Eh... ¡Qué asco! Te lo juro. Es muy asquerosa mi puntería. Por aquí puedo recibir flechas yo. Recibo rubios, pero... A ver si recibo flechas. Nada. No recibo flechas. Jodido. Una flecha. Por lo menos. A ver. Dadme flechas, por fi. Ya tengo trece. Con trece... Yo... ¡Ah, vale! ¡Uf! ¿Quién se ha cagado? ¿Quién se ha cagado? Y... Y... Un momentín. Vale. Tengo que volver a matar a... A este pendejo. Pero bueno. Yo con toda la calma le voy a dar a esta. Tío. Eh... No, no. Ya en serio. Le estoy apuntando. Ahí. El látigo. Joder. Colega. Me cago. Mierda la máquina. Y a tomar por culo. Y a la otra. Que venga. Y ya lo hago yo tranquilo, tío. Que es que no se puede. ¡Osh! ¡Hala! ¡Hala! ¡Tu vida! La otra creo que nos ha muerto. Eh... Hello. El fin. Tiene que ser en orden. Porque si no me voy a cabrear un poco. Tío. En serio. Por favor. La manquez. Vale. Tío. ¡Tío! ¡Tío! ¡Ahí! ¡Joder! La última flecha. Mi amor. A ver. Aquí había un punto de guardada. ¿Esto que es? Ah, vale. Lo de antes. Vale. Bueno, vamos a ver. Eh, 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 eh. Aquí. Vale. Se supone que estoy aquí. Un momento. ¡Maldita sea! Se supone que estoy aquí. Entonces. Si puedo coger la trifuerza verde. No, espérate, espérate, espérate. Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Guay. Vale. La podemos coger. La podemos coger. Porque es que la roja no puede salir. Y la azul no puede por la posición. Supongo que así. Vale. Hemos quedado así. Como no se puede ahora por la cerradura porque va a haber una llave. Y este, en este cofre. La lío, eh. La lío muy parda. Por aquí saliendo. Eh, bueno chicos. Eh, aquí vamos a dejar el vídeo. Espero que os haya gustado. Comentad, dadle a like y suscribiros. Y seguidme en Twitter que como siempre digo, dejo en la cajita de descripción. Un saludo. ¡Chao!